Gracias. 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 ¿Quieres tener una pregunta antes? Vamos a empezar. Bueno, como le mostré, la profesora sigue mostrando problemas. Yo pienso que nos ha llevado la monitora. Me parece que vamos a tener que digamos que se haga una cajeta y se la alice todos los ojos, y se nos pongo a pasar ella para que ella no se le diga a mí. No creo que ella no va a poder tener una cajeta. No es niña. 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 ¿Quieres tener una cajeta? Sí. No es niña de mí. ¿Cómo está? ¿De los espaldones? No. Se te queda así. Dice. ¿La pregunta? Dice... No es niña. ¡Estás bien! Vale. Ok, ya para cerrar este tema del hablar de Sintelcargo quería como hacerles esta breve resigna o resumen de lo que implica eso ¿Alguien pide Macarena? ¿Alguien pide Macarena? ¿Alguien? Bueno, entonces, como les digo, ya voy a finalizar este tema, porque después de esto, cuando ya nosotros tenemos claro los requisitos, cuando hacemos el análisis del cargo, ya tenemos que pasar a lo que está el proceso de recoplamiento para generar el análisis, hacer todo el proceso que está relacionado con el análisis del cargo. Bueno, entonces, para cerrar este tema, entonces, en los requisitos del análisis del cargo, hablábamos nosotros de la parte intelectual, es decir, ¿qué estudios necesita tener la persona que sostiene postular a ese cargo? ¿La experiencia? ¿Cuántos años? ¿Sin experiencia o no tiene experiencia? O sea, es decir, tiene que ir con las competencias con respecto a esta parte intelectual, digamos esas competencias duras. Acuérdense, lo que yo les comentaba, las diferencias entre las competencias duras y las competencias duras. Estamos hablando de los cursos, de los estudios que ha tenido, que ha realizado durante su vida, digamos, profesional, técnica, toda esa cantidad de estudios que ha hecho. Bueno, luego de eso, hablamos nosotros de los requisitos físicos, ¿no? Es decir, si yo necesito colocar una persona que va a tener que cargar una gran cantidad de peso, de cajas grandes o de guacales, entonces yo necesito mirar cuál es el esfuerzo físico que esta persona va a hacer. O sea, si realmente esa persona tiene una fortaleza precisamente para cubrir ese cargo. El esfuerzo mental y la concentración visual, ¿no? ¿En qué cargo estaremos hablando de un esfuerzo mental? Profesor, por ejemplo, si les hablamos de un científico o un contador, realmente, un investigador, tiene que estar a ver, o una persona que trabaja en una editorial, tiene que estar siempre produciendo textos, artículos, investigaciones, tiene que ser controlado. ¿Y concentración visual? ¿Quién sería? ¿Qué cargo o qué puesto para dar una prueba de concentración visual? ¿Cómo? Por ejemplo. ¿En cuanto a los de seguridad, cuando lo dicen que va? ¿En qué estado? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí. Pero también, por ejemplo, las personas que trabajan como cajetos de barco, entonces también se les tiene que tengan una agilidad visual y que tengan una agilidad visual y que sepan como estar muy atentos al detalle. Entonces, eso sería, tanto los requisitos intelectuales como físicos. Ahora miremos la responsabilidad, ¿no? O sea, cuando yo tengo el trabajo, o sea, yo me entregué una agilidad de actividades que implican ciertos tipos de responsabilidad. Voy a manejar el momento, entonces, ahí es un tipo de responsabilidad. Voy a manejar la tecnología de puntas, voy a manejar los momentos importantes. Bueno, cuál es el nivel de responsabilidad que yo me voy a tener, ¿sí? Tengo que supervisar a un grupo de personas o no, lo tengo que hacer. Voy a tener bajo mi mando cierto tipo de, o cierto número de personas. Si voy, si yo soy encargado del área de sistemas, entonces yo tengo que estar muy pendiente. Digamos que es el área de los sistemas, pues tiene que estar todo muy bien organizado. Tienen que estar totalmente funcionando los equipos que están donde están, ¿no? Bueno, los equipos, ¿no? Bueno, el dinero, los contactos. O sea, yo tengo aquí, aquí se, 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 se habla algo de la persona que debe tener una misma clama cuando hablamos de los contactos. Porque así resulta que, que, que vamos a ver que me reúno con los proveedores o con, o con los patrocinadores, o con los patrocinadores, yo tengo que tener una muy buena comunicación con él. Tengo que tener una muy buena sociedad con él. Tengo que saberle llegar a él, ¿eh? Pero, entonces, yo puedo decirle que él está en los militares, entonces yo tengo que estar atento a todas las relaciones y las comunicaciones que tiene el club. Yo veo, o sea, si yo caí, es con una buena comunicación. Si yo caí, es con la unidad social. Si yo creo que es un sector. Entonces, esta gente, que se relaciona conmigo, a nivel laboral, pues va saliendo bien. Porque hay que tener 12 tipos iguales. Ese tipo no sabe comunicarse. Ese tipo no sabe hacer las bañas. Entonces, tiene que haber parecido. O sea, los contactos, de mí depende, o de mi grupo de gente que trabaja conmigo, depende que los contactos se mantengan, que los convenios se mantengan, que los proveedores se mantengan. Es decir, yo voy a hacer algún cambio que realmente sea justificado. Bueno, porque hablamos de la información confidencial. Condiciones de trabajo. Esto es supremamente importante porque voy a determinar qué tanto es complicado para mí llegar al trabajo. Es un sitio en donde el acceso al trabajo es muy difícil o hay mucha inseguridad o el clima es simplemente complejo. O sea, ¿cómo es que yo voy a llegar a mi trabajo? ¿Sí? Hay personas que trabajan, lo decíamos en algunos momentos, que llegan hasta cierto punto de la ciudad y hay en la gran destrucción. O sea, no suben ningún tipo de decir, pintar o ni nada, suben solamente caballos o burlas, ¿no? Entonces hay que mirar cuáles son las condiciones de trabajo y qué tipo de complicaciones eso me va a caer a mí para mi salud. Entonces estamos hablando de la exposición de la piel. ¿Sí? Y eso tiene que ver con eso, con la seguridad y la integridad. Bueno, ¿Qué otra cosa importante hago? Esto aquí ya lo miramos en el proceso de selección. Ok. Acá otra parte importante, otra parte importante en este análisis de selección del cargo, esa parte importante ya es los deberes y las responsabilidades de una manera mucho más particular, mucho más específica, las tareas, la periodicidad, es decir, cuándo lo hace. Entonces nosotros tenemos que saber cuántas veces en la semana que hoy voy a estudiar el público. cuántos veces va a tener cuánto tiempo de contacto o cuánto tiempo de contacto yo tengo con el público. Entonces, tiene que ver con esa periodicidad. ¿Cuándo lo hace? Los metros, es decir, cómo yo voy a comunicarme con la gente, en el caso que yo voy a leer con el público, entonces yo de qué manera voy a llegar a la gente. O sea, lo voy a hacer de una manera virtual o lo voy a hacer de una manera personal o lo voy a hacer por el de cartas, de memorando, lo que sea, de comunicado. Pero, ¿cómo voy a tener esa comunicación? Finalmente, para ver lo que estamos hablando y la importancia de esa actividad que yo estoy haciendo. en el tiempo. Pero eso sería como para cerrar esa parte de los que la van a necesitar el carro. Como les decía, aquí lo importante es que vamos a salir de acá y vamos a compartir esta parte los procesos de reclutamiento. Díganme, por favor, para ustedes qué es reclutamiento. A mi nivel, ahora. ¿Acepto el proceso de recibir la entrevista? No, entrevista, pero sí es lo primero. Lo primero es atraer una gran cantidad de candidatos. ¿Es como ya exponiendo a cada uno? el proceso de selección. Tampoco. El proceso de reclutamiento es la atracción de las obras de vida. Yo no soy de la selección. Lo que yo sí hago en el reclutamiento es colocar la vacancia en algún medio de lo que yo soy necesitado. Entonces, ahí sí yo se necesita médico, especialista o se necesita contador público o se necesita lo que sea la policía de la empresa. Pero que se supone que debe llegar a la empresa o lo que debe llegar a las empresas a las agencias de empleo es precisamente las personas que están cumpliendo el servicio. Y el reclutamiento es eso, es atraer un gran número de candidatos para ser un buen proceso de selección. Reclutamiento no es selección. Reclutamiento es atraer. Y es algo muy importante, no sé si los había comentado, es algo muy importante tener un buen número de candidatos para poder elegir al más algo o sea, si yo tengo que seleccionar tres personajes y se presentaron seis, no tengo el riesgo. Puede que los que no hayan escondido no sean al 100% funcionales o óptimos para desarrollarse en ese caso. entonces lo que yo tengo que hacer es ampliar más el plazo de tiempo para que la gente tenga un poco más de tiempo para postularse a esa vacancia. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener una gran cantidad de hojas de vida para ahí sí ponerlo en la tarea de empezar el proceso de selección. Pero por ahora, como les decía, estamos hablando netamente de los reclutamientos. ¿Sí? Entonces, miramos esto. Mire, eso es lo que yo les decía. El proceso de emulgamiento conjunto es el conjunto de procedimientos orientados a atraer los mejores candidatos para ocupar un caso. es lo que nos está diciendo. Que sean potencialmente calificados para ocupar el cargo y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Pero el proceso de emulgamiento es eso, atraer las personas más idóneas. El propósito es obtener un número suficiente, como les estoy planteando, un número suficiente de candidatos potencialmente cualificados a los puestos a cubrir y los cuales probamos el día. Pero un número suficiente. Si nosotros caemos en el error de contratar a gente que, es decir, no tenemos un buen número de candidatos, entonces ahí estamos fallando. fines de reclutamiento, determinar las necesidades actuales y futuras, suministrar el número suficiente de personas calificadas para los puestos a cubrir, digamos que esos son como los objetivos más centrales y principales del reclutamiento. Evaluar la eficacia de las técnicas y puestos utilizadas, es decir, las las empresas que nos digamos como activos o la ONU o el empleo micropólica, cuáles son las empresas que me están brindando la asesoría o me están apoyando para hacer el proceso de reclutamiento. Ellos son los que se encargan de decidir una hoja de vida y entonces ellos de acuerdo a esa solicitud que le hace el cliente va a hacer el filtro con respecto a lo que va o lo que vamos a hacer. Por eso se habla de evaluar las técnicas y las fuentes utilizadas. Luego hablamos de lo siguiente. reducir la probabilidad de que los candidatos contratados abandonen la organización al poco tiempo de escorporarse. ¿Eso por qué es una desventaja? ¿Por qué? De que ya los contratamos ya se hizo el contrato ya se picó pero ellos desistieron y mucha necesidad. ¿Cuál es? O sea, ¿qué pasa con eso? Para no caer un cliente bueno, ¿por qué tuvieron que hacer un proceso y digamos si las personas ya están contratadas o no se acudieron a EFE? Claro. Entonces, ¿es un gasto para la organización? Claro, es una perdera de tiempo, una perdera de dinero y eso fue el problema desde el inicio del tratamiento desde el proceso de selección también. ¿Ves? Porque nos estuvimos como muy atentos a que los candidatos realmente se sintieran como motivados y que se sintieran identificados con la empresa. ¿Sí? Por eso uno tiene que hacerle un sentimiento de la empresa nosotros como candidatos para ocupar un cargo, hacerle un sentimiento de la empresa de que se me gusta o no se me gusta. ¿Cuál es la filosofía que tiene de ellos? ¿Cómo es el estilo del liderazgo que entonces puede llegar a tener esta gente? ¿No? O sea, es como conocer un poco de la empresa, ¿no? Y en la medida que nosotros tengamos como bien claro eso, seguramente la gente no se va a rellenar. Parece que hay un beneficio de la gente trabajando con nosotros. ¿Ves? Luego, aumentar la tasa de éxito en el proceso de selección, es decir, que vamos a reducir el número de candidatos con eficiencia o excesiva cualificación. ¿Sí? Quiero decir que se iba también un día pasado, la semana pasada o de eso porque no me va a pasar porque no me va a pasar la tasa. Claro, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos, como yo les decía, tres opciones, los seleccionados con reserva, ¿sí? Los, los seleccionados y los no seleccionados. Pero lo mismo pasa cuando hablamos de que encontramos personas que están sobrecalificadas, que están supremamente, o sea, son muy buenos a la tasa y yo soy seguro que el cargo que yo les estoy ofreciendo no me va a cubrir las expectativas. El salario que yo le voy a ofrecer a esa persona que tiene, está más preparado que un euro, entonces, no le voy a, o sea, la persona me va a pedir de acuerdo a sus conocimientos, su experiencia, a sus, a sus, a sus experiencias laborales, normalmente a esa persona le pagan de 8 millones más arriba. Y el salario que yo voy a proponer es de pericción. Entonces, yo tengo que tener muy en cuenta que tengo que disminuir la brecha precisamente para no caer en esos que son excesivamente calificados. o del contrario, que tenga una insuficiencia en cuanto a que seleccionar realmente algo que no va a como la talla realmente, entonces, eso para, para mí como empresario o como, como, como director de la área también tomarlo, eso para mí me implica que me toca sentarme y hacer un programa porque, digamos, no sé como esta persona está con insuficiencias y con debilidades en las tareas hacen muchas, muchas personas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Un proceso de capacitación. O sea, lo que yo creo que le haré que tenga que invertir para, para, para darme como, como la capacitación a la gente. ¿Sí? Si me quería ver, ya rejas con ese conocimiento y ya rejas con esa, eh, con esa experiencia y ya coloque la, eh, el momento en que se ponga a trabajar y que ha coloqué en todas las ideas y la creatividad para el ejercicio y la organización. Bueno, cuentes de reclutamiento. ¿Cuáles son las cuentes de reclutamiento? ¿De dónde se sacan los procesos con ustedes? No todos conocimos la respuesta de la provincia. Por ejemplo, sí, estamos hablando de internet. Para todas las esas que conocemos nosotros, con el y que no se pasan la obra un punto otro, eh, fuera la obra con un trabajo, ¿Sí? Eso es una gran cantidad de necesidades y se posula a la que pueden tener. Entonces, esas cuentes de reclutamiento son nacimientos. Sí. Estas cuáles serían los procesos de selección interna, esas personas que ya llevan ocho años en la empresa y se ven que son bastantes, muy inquietos, se quieren aprender, que aprenden, que son creativos, que son reclusivos. Esto es una granidad para que hacienda y de cierta manera se tendrían beneficios para la participación. ¿Cuáles serían esos beneficios? Ya hay, ya hay preguntas sobre el proceso, ya no va a ser un retroceso. Se ahorra un poco de tiempo y un poco de dinero, porque la persona también, porque la persona que está trabajando con nosotros no tenemos que hacerle discusión, no tenemos que hacerle procesos de ingreso, de examinamiento, como tal. Y también, en realidad, digamos, si es un acceso y van a hacerle otro examinamiento de acuerdo a las actividades que van a hacer, pero por lo menos la fuente de internet se dice, tienen que ir con las personas que trabajan ya conmigo, y los referidos, o los familiares, o los familiares no tanto, pero siempre son las conocidas. ¿Por qué no se presenten familiares en el trabajo? Porque si usted queda como en mi familia, la verdad es que se... Voy a pasar por el signo mucho fallo, ¿no? ¿Sí? O si yo creo que exigirle no el exijo, ¿no? Porque... Porque... Se van a cambiar las cosas. Exactamente. Si estamos hablando de que estoy trabajando con mi esposa en el... En la organización, se resulta que yo soy el jefe... Sí, yo soy el jefe. Sí, yo soy el jefe. Sí, yo soy el jefe. Sí, yo... Entonces ahí tenemos las fuentes de recortamiento interno. Ahora miremos las fuentes de recortamiento externos. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno más utiliza? Que son las siguientes. Ahora, la presentación espontánea es la que yo decido, ir a la presa, dentro de la reflexión, pues... ...la dejábamos en la reflexión. Mira, yo quiero hacer esta bajabilidad. Entonces, la presentación espontánea es la que yo decido, sí, aquí tengo esta partida. Pero esa es una opción de este proceso de recortamiento externo. ¿No? La presentación espontánea. Luego de esta... Hablamos nosotros de... ...recomendación de los empleados y referidos. Luego vemos... ...la publicidad, la famosa publicidad. En el periódico todavía siguen saliendo... ...pero muy poca. Antes era... Era esto. O sea, un poco... ...la gente que le hizo poder ser... ...la gente que salió. ...la gente que salió... No sé si todavía salió. Porque es una... ...la gente que se vende desde el periódico. Que sale... ...en los primeros de semana. ¿No? ¿Se vende un poco de foto? Si. Eh... ...¿Pero a qué están las... ...o veces en el periódico y en Facebook? ¿Instagram? Pues ahí está en comandos. Ustedes se contestan a otras personas... ...pero no están un poco de manera... ...de los estados. Ah, ok, listo. La radio, es decir, los medios de comunicación también utilizan muchísimo. Por ejemplo, el CITV utiliza mucho ese espacio en Canal Capital también. Radio, Radio. Sí, exactamente. Es un proceso de reclutamiento de las fuentes externas, la publicidad. Bueno, en LinkedIn, ahora en esta época de la pandemia, eso se ofrecieron un poco, no tengo ni más, precisamente para poder que la gente como que mejorara su logra de vida, como que lo tienen que responder la entrevista, qué es lo que lo tienen que responder, cómo lo tienen que trabajar. Yo les comentaba también una buena idea de tres horas para mí no se da mucho. Sí, hay que hacer un programa específico y consolidando bien la información. Pero ahí aprovecharon muchísimo para hacer webinar, para poder... Y hicieron como un grupo y empezaron como el directorismo, ¿sabes? Y ahí estaba acá, pues, la directora. Ah, ok, vamos. Sí, está aquí. Sí, claro. Las universidades también, aunque sí que lo miraremos, pero las universidades, que también lo hicieron, se quedaron antes, se quedó un grupo de empresarios de la Facultad de Tecnología de la Conrad, y entonces ahí llegan constantemente comunicatorios de ellos mismos que están necesitando. Entonces, eso es una muy buena acción. Digámosle a ustedes, pues, que haya un grupo donde les diga, mire, ahí es el trabajo o quien desea que están necesitando cualquier cargo, que están necesitando cualquier cargo. Bueno, ustedes, pues, bueno, ustedes saben, ¿sabes? ¿Ustedes están practicando? En el técnico, la verdad, ustedes duraron un año y en el año, ¿no? Un año y en el año. ¿Ustedes están practicando? En el primer módulo del tercer trimestre. ¿Ustedes están practicando? En el primer módulo del tercer trimestre. ¿Ustedes están practicando? En el marzo. Claro. ¿Ustedes tienen que hacer prácticas? En el segundo. Si quieren, ¿no? O sea, no es obligatorio. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué comprendemos? Lo que pasa es que hay personas que no trabajan, ¿no? Por ejemplo, en el yuno o en los alumnos, a los alumnos, a los alumnos, a los alumnos, a los alumnos. Entonces, ellos dicen, mire, yo quiero trabajar. Entonces, uno realiza la obra de vida. Y entonces, mire, pues, se tiene. O usted trae en la empresa, que usted se quiere. O nosotros, de pronto, le construimos. Pues, obviamente, llegan bastantes. ¿Sí? Y ya no lo hago. Perfecto. Una pregunta. Y, digamos, si yo quisiera hacer prácticas, yo estoy en una organización, pero las prácticas en la organización de mi web pagaré el dinero. Yo no me gasto bien. Me gasto bien. Me gasto bien. En el momento que yo quiero hacer las prácticas, ¿el sueldo me va? Eso depende mucho del empleado, del empleado, de la empresa misma, ¿no? Pero es que con la monotérica, ¿sí? Si tú vas a empezar a hacer su institución de practicante, entonces, ¿qué van a hacer? No te vamos a producir el sueldo. Pero tampoco te vamos a implementar, pero lo mantenemos. Eso es una opción, ¿no? Porque no es una obligatoriedad que las empresas le paguen a menos las prácticas, ¿no? O las pasantías. No es una obligatoriedad. Es una obligatoriedad. No es obligatoriedad. La presión es de que a veces hay empresas que le ayudan con el auxilio del transporte, o le dan un 50% del salario, un 75%, o le dan un 100%. O le pagan a la OML, ¿no? ¿Sí? Eso es la decisión de cada empresa, ¿sí? Con los practicantes. Como universidad tenemos un inconveniente, pues el mirador como director de bienestar. Digamos que me llegan muchísimas convocatorias que necesitan técnicos laborales. Y que necesitan técnicos laborales en la universidad, en el caso humano, ¿sí? O sea, hay muchos solicitos de eso. Pero las empresas que tienen eso son de cuotasena, ¿sí? Cuotasena quiere decir que la, la, digamos, la universidad está en escena, aparecen en el listado de escena para poder tener los convenios, ¿sí? Y la universidad no está. O sea, para técnicos laborales no, no, no está, ¿sí? Si están para universitarios, para, no para profesionales, pero no para técnicos laborales. O sea, yo ya hice toda esa gestión. Yo fui al cine y hablé con, con las personas que acaban de ver eso. Y me dijeron, hay que tener esos documentos. Entonces yo ya recibí esa información. Voy a llamar a los directivos. ¿Sí? Y le dije eso que necesitan. Por favor, tengan el listo. Y bueno, para que llevamos a, a la universidad para, a todas ellas. ¿Sí? ¿Sí? Porque qué es lo que hacen las empresas? Cuando las empresas contratan a los practicantes, los técnicos laborales lo que le hacen es reducirles el practicante. ¿Sí? Preducir impuestos. ¿Sí? Por eso es que lo piden. Porque hay esos convenios, eh, o esas alianzas estratégicas para poder que tengan buenos resultados. Con la productividad. Es como, como la etapa por la productividad que tienen los estudiantes en los últimos semestres. En el último periodo, la educación es feo. Pero resulta de que, pues, se tiene ese problema. ¿Sí? Hay unos apoyos que tienen. Hay unos detalles que tienen. Hay unos detalles que son complicados. Entonces, va a tener que hablar por todos. ¿Sí? Pero, por lo menos, digo que hay empresas que no requieren, o que no, que no necesitan la cuota cera, o lo requieren. Entonces, ahí esa personalidad es como más marcada. Porque lo que sí es así, pues, sea poca cera. ¿Sí? Bueno. Y esto lo empezaron a hacer no hace mucho tiempo. Eso lo empezaron a hacer como desde el 2016, 2015, las agencias de, bueno, las cajas de compensación, el gobierno empezó a exigirles de que tenían que tener eso para ayudar a las personas que estaban en su sector. Porque es que la gente no sabe hacer una entrevista. La gente no sabe responder una entrevista. ¿Sí? Entonces, lo que hacen esta gente, las diferentes cajas de compensación, compensar con subsidio, Capán, con Pacundi, todos, todos, todos esos, para allá y le dan. O sea, hay un, hay un grupo de profesionales, eh, psicólogos, ¿sí? Creo que la doctora, nosotros somos psicólogos, diría yo, ¿sí? Que preparan una serie de tareas de chambas, precisamente para ayudar a ellos. O sea, cómo manejar la ansiedad en los momentos de la entrevista. Cómo responder o cómo no responder en ese momento de la entrevista. Cómo poder ser un vestido. Cómo poder ser un vestido. Cómo poder ser un vestido. De hecho, una de las cosas que cometen las mujeres es que se convirtan a una entrevista por un espacio bastante profundo, ¿sí? Claro. Eso, eso es un elemento distorsionador y eso, de una vez, la van a sacar. Entonces, no es que le digan que usted no va a entrar a la entrevista, no. Simplemente la recibe y te lo roba, bueno. Porque normalmente es distorsionado el momento de la entrevista. Ah, bueno. Pero estas son las agencias de empleo que tienen el SENA. Cursos Cinti y todas estas. Pero bueno, estas son las cajas de computación que ayudan a la gente a que consigan. Bueno, a que consigan, pero que también los capaciten y les mejoren en esa vida. Las empresas temporales. Aquí están estas famosas empresas temporales. Que ahora les estaba mencionando en época. Precisamente activos. Están. Que ya están hablando en estos días. Están hablando. Están hablando con esta empresa para hacer un convenio precisamente con la universidad. La alianza estratégica. La alianza estratégica. La alianza estratégica con este félix. ellos nos dan el espacio para que nuestros estudiantes en etapa productiva hagan su práctica y la contraprestación de ellos o que también nos están solicitando en este convenio es de que los trabajadores de esa empresa de activos están vinculados a todo eso es que tengan disposición o sea que tengan un 30% o una media venta o sea digamos es como el acuerdo que queremos llegar entonces eso se está estudiando para que digamos la gente que empieza por el que venga acá a prepararse a estudiar ya están trabajando lo que tienen ellos como empresa como clima laboral o como un examen que se sigan capacitando pueden ser técnicos pueden ser profesional en socialización lo que sea pero que haya el convenio y que se le produzca el valor de la matrícula o que se le lleve pues en medida de carga a los estudiantes pero estas son las las empresas temporales digamos que me parece que estas son las famosas de casa talento pero ahí está de alta gestión son las son las empresas que necesitan contratar en ti o sea son gente de alto perfil dos personas que realmente requieren un estudio bastante particular cuando hablamos nosotros de esas empresas temporales en cambio las otras de pronto tienen una un perfil mucho más bajo digamos que los trabajadores que quieren contratar son operarias o en el programa perdón en el programa organizacional no están en un nivel de la sobrellevada profe ese es más temporal ¿cuál? ese es digamos no digamos que ese es como el el círculo de calidad que que determina que es una agencia temporal que está cumpliendo con los requisitos digamos que esta en esto es algo que está generando que todas estas tengan este este ciclo de calidad es que tengo entendido que esa prensa solo recibir practicantes yo estudiando y solo recibir o sea si tú vas solo son practicantes o sea sedíces y chivas sal dos aquí a ni un o sea los últimos los únicos que ya es como el ingeniero ya pues los altos pero por el no va a auxiliar administrativo de publicar hacer esta papá de la que se tiene escuchado pero eso se lo explica allá ¿no? cuando hay general pago esa expectativa ¿sí? no sino que no sabía que que hacía parte de sí pero eso eso son una gran cantidad de empresas que no ni se la imagina bien ok bueno entonces quiero otro fuerte reclutamiento instituciones técnicas y educativas aquí hay una gran cantidad de universidades que tienen sus propias bolsas de empleo en donde pues están de hecho digamos por ejemplo la la universidad de mis amigos la autónoma la católica la piloto la gente se postula a esas vacantes pero una de las cosas que ellos requieren es de que si si yo necesito un administrador de empresas y la piloto por ejemplo la universidad de la piloto es la que está contratando o más bien es de la bolsa de empleo de la piloto lo que van a solicitar es de que sea ingresado de la piloto que sea ingresado de la piloto si usted es ingresado de la universidad de la piloto postúlese a esa vacante está cerrando la de otras universidades pero esos son juegos que ellos tienen son normas son reglas que lo pueden hacer pero aquí estamos hablando de todas esas instituciones educativas la universidad cooperativa la inca la unidad agustiniana la universidad la universidad de Colombia es super es Rojo es un vamos a mirar un video el avlam de servicios de importe intervención de Vamos a mirar que en proceso hay una sombra que maneja el área. Vamos a mirar esto. Vamos a mirar esto. Hola, ¿qué tal? El día de hoy voy a responder una pregunta que me hicieron y me decían, oye Ana, es que ¿qué es mejor, el reclutamiento interno o el externo? Y es por eso que vamos a hacer dos videos donde te hablaré de las diferencias, los beneficios y lo que puedes hacer para ser exitoso en cualquier tipo de estos dos reclutamientos. Esto te dirás, oye, ¿a poco hay dos tipos de reclutamiento? Y la verdad es que sí. A mí me gusta mucho hablar de este tema porque la parte de reclutar es una de las funciones más importantes que le puede ayudar a ahorrar mucho dinero a la organización. Pues en la medida en que tú te especialices en el reclutamiento de los puestos específicos de tu organización y tú lleves a esas personas a buen término para que sean altamente exitosos, pues sin duda vas a asegurar que no se desperdicie dinero dentro de la organización y que también tus clientes internos estén cada vez más contentos y satisfechos por el trabajo que tú estás haciendo. Ahora bien, como comentaba al inicio, hay dos tipos de reclutamiento, el interno y el externo. Aquí no es que ninguno sea más bueno o malo, simplemente son tipos de reclutamiento y a mí me gusta verlo como opciones. Te voy a contar. El reclutamiento interno es cubrir la vacante mediante la reubicación de colaboradores que están dentro de tu organización. Puede ser a través de una transferencia entre sucursales o a través de una promoción de alguien que está llevando un plan de carrera y que simplemente está preparado para aplicar al siguiente puesto o también puede ser que se dan ascensos por un buen desempeño. Estas son las maneras en las que podemos aplicar el reclutamiento interno. También tiene ciertas ventajas que son muy importantes resaltar. La primera es que es una fuente de motivación para la gente que está en tu organización. Cuando la gente ve que ustedes están tomando en cuenta al personal que está dentro de la organización, se sienten tomados en cuenta, se sienten valiosos y se genera un ambiente de más esfuerzo, de más trabajo, porque van a estar esperando esa oportunidad para que ustedes los cambien de puesto o los transfieran o den alguna promoción o ascenso. También otra de las ventajas es que es más conveniente para la empresa porque se reducen las sorpresas. Es decir, si la gente ya está inmersa en tu cultura organizacional, ya conoce cómo opera la compañía, pues es muy sencillo de que simplemente los reubiques en el puesto y esta persona va a ser natural la manera en la que se va a adaptar a la organización. Y esto reduce también muchos problemas y una curva de aprendizaje importante. También el tema económico. El reclutamiento interno es más económico, pues se reducen gastos de publicidad o inclusive si tú no gastas en publicidad y lo haces a través de redes sociales, pues también se reduce el gasto de que si la persona no funcionó y tienes que volver a cubrir esa vacante, pues ya no implica gasto de tu tiempo, de dinero, de volver a reclutar. O sea, es gente que ya está lista y preparada para llenar ese espacio. También algo que se debe de decir es que el reclutamiento interno es más rápido y más eficiente, pues cuando existe un plan de carrera o un plan de sucesión, simplemente ya tienes a las personas listas y preparadas para ocupar esas posiciones. Ahora dirás, oye Ana, pero ¿cuáles son las desventajas? Bueno, en primer lugar es que limita... ¿Cuáles son las desventajas? ¿Las desventajas? ¿Qué creen que ustedes tengan desventajas o que no se aplique? Que muchas gracias a mi lado, se puede llegar a relajar. ¿Cómo así? Sí, digamos, sabe que como que pasó a otro carro, entonces como que ya está en ese puesto, ya no hace, ya no, o sea, ya no, ya no llenan las expectativas del patrón. Pero se supone que para poder ascendernos debe pasar por el proceso interno, ¿no? O sea, tiene que pasar por todo eso. Si el proceso, lo que se hizo fue que como era, me recordaba, me recordaba, me recordaba, me acordaba, me acordaba, me acordaba, me acordaba, me acordaba, me acordaba, ¿no? Bueno, yo no usted estaba diciendo que no se iba a funcionar. Así disinja por ese lado, pero por el lado del que estamos ascendiendo a alguien, porque es el amigo mío, entonces yo no estoy ascendiendo. Eso ¿qué pasa? Si usted fue ascendiendo a alguien, ¿qué pasa? Que fue el jag Attack. Pero ¿qué pasa? No está ascendiendo por el soparcimiento, sino por la... Por la... ¿Y qué más pasa con eso? ¿El desempeño no va a ser? ¿El desempeño no va a ser? ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Se genera confluencia? ¿Entendiendo? Exactamente, también. O sea, todos los que ustedes pidieron es malo. Pero también se genera esa confluencia. Porque hay personas que realmente tenían el mérito para servir a ese caso. Pero resulta que como llegó el primo o el amigo del gerente del profesor entonces simplemente le dimos el cargo a la profesora. ¿Entendés? ¿Qué otras ventajas van a hacer? Tampoco pero a ver otro porque para tener ese empleado preparé los trabajadores. Ok. Pero igual hay que digamos que eso se puede ver. digamos una de las cosas que se logra con el departamento interno es precisamente que estamos flexibilizando un poco la plantilla de trabajadores que siente que lo que se dice, ¿no? si accedemos a una persona tengo que pensar que tengo que cumplir ese espacio que es la otra persona ¿sí? Pero hay algo muy, pero muy importante como desventaja en estos procesamientos en estos procesos de recuperamiento interno ¿qué es? ¿y la parte de la medicina es muy cambiada? Ok. Sí, pero bueno es decir si una de las cosas que la medicina es la medicina es la medicina pero que si no hay un número suficiente entonces yo debería también utilizar el recuperamiento externo ¿sí? Entonces esa es otra realidad ¿sí? Pero hay alguna hay una que es muy importante y es de que digamos todos nosotros somos compañeros de acá todos ¿sí? Entonces somos muy muy amigos muy camarados muy chéveres no hay ningún tipo de problema pero resulta que lo ascienden a él ¿se acuerdan? Acuérdense lo ascienden a él ¿sí? Entonces entre nosotros puede haber una buena actitud o una rivalidad ¿sí? Tenemos como que a veces la reacción como que me genera como un poco de la envidia de lo mismo de lo que entro lo ascienden ¿sí? Pero entonces él asciende al cargo ¿sí? Y al y al nuestro entonces como 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 era nuestro nuestro pase anteriormente lo que ya vería ¿sí? Entonces cuando cuando él empieza a adaptarnos nuevas normas ¿sí? 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 obligatoriamente él prácticamente tiene que cambiar ¿sí? Porque ahora ya no vemos nuestros la venidas y la una de todo ese pero hay que no hay un buen proceso que no hay un buen manejo de esa base Vamos a mirar entonces ¿hay alguna otra de ventaja? Ustedes lo siguen Vamos a mirar ¿qué otras de ventajas podríamos empezar? Vamos a mirar A la empresa en cuanto a talento disponible ya que la empresa no se fortalece si nada más promueves o colocas en las vacantes a gente de la empresa pues no vas a hacerte de talentos que tengan otras capacidades otras capacitaciones otros aportes que le puedan dar a la organización y esto pues frena un poquito a la organización aquí es como todo en la vida puedes utilizar el reclutamiento interno pero también llevar de la mano el reclutamiento externo para que vaya bien precisamente precisamente es eso exactamente es eso no es la problemática es que nos olvidamos del reclutamiento externo casi que tengamos esas posibilidades de de acceder a la gente pero tenemos que mantener esa relación muy activa con el reclutamiento externo para que haya ese dinamismo en los procesos diferentes voy haciendo una armonía entre ambos y pues vayas integrando nuevo talento a tu organización también otra de las desventajas del reclutamiento interno es que se pierde autoridad porque al ser gente conocida están más relajados con la autoridad a cuando llega una nueva persona también otra desventaja es que dar ascenso solo por motivos de antigüedad luego confunde a la gente y todo mundo aunque no tenga la competencia se siente con el derecho a que le den ese puesto y esto pues va a frenar muchísimo el crecimiento y desempeño de la organización otra de las desventajas también es que si no está muy definido cómo se da este reclutamiento interno pues también puede causar confusiones o problemas entre la gente cuando ellos estén pensando que les corresponde el ascenso y tú se lo das a otro compañero que ni figuraba esto es tener así como mucho cuidado en cómo lo vas a manejar yo aquí ahora sí que soy muy neutral te comento beneficios las desventajas y aquí lo que tienes que hacer es tú revisar lo que estás haciendo para cuidar muchísimo que siempre haya esta armonía esta gente nueva en tu organización y sobre todo que las vacantes que se estén cubriendo sea con el mejor personal te deseo mucho éxito cualquier duda ok ese es el reclutamiento interno entonces vamos a dejar de compartir acá y vamos a mirar vamos a mirar el reclutamiento vamos a mirar el reclutamiento está vamos a mirar 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 el reclutamiento hola que tal te doy la bienvenida a la parte 2 de los tipos de reclutamiento hoy voy a abordar el tipo de reclutamiento externo te recomiendo que luego veas el interno porque es muy importante que dentro de tu organización utilicemos estos dos tipos de reclutamiento para cada vez acercar y tener el mejor talento el reclutamiento externo es muy sencillo son esos candidatos espontáneos que de repente dejan el currículum te lo mandan por email te lo suben a tu bolsa de trabajo o que cuando hay una vacante específica te hacen llegar su información para ser considerados en el proceso de reclutamiento también el reclutamiento externo puede ser a través de recomendaciones de tus mismos colaboradores de la empresa en ocasiones las empresas ponen un tablero y ahí ponen las vacantes disponibles y pues la gente simplemente comenta con sus conocidos con su familia y si a alguien le interesa pues ya es personal que ya llega con un conocimiento del tipo de empresa que son ustedes este tipo de reclutamiento externo es algo bien interesante porque hay sectores específicos por ejemplo el alimenticio que tiene normas procedimientos muy estándares muy adecuados que no toda la gente les gusta seguir por ejemplo el bañarse antes de entrar el utilizar todo su equipo de limpieza de indumentario el salir bañarse o sea ese tipo de cosas que cuando viene la referencia del trabajo de un colaborador las personas ya llegan sabiendo este tipo de políticas y es más fácil que pongan menos peros y se adapten a la necesidad también el reclutamiento externo el otro día me platicaban en una empresa que tenía problemas de que las vacantes no se cubrían porque realmente estaban en una comunidad alejada de la ciudad pues utilizaron un tipo de reclutamiento con los mismos colaboradores internos donde daban bonos y decían ¿sabes qué? si tú traes a una persona y la persona después de tres meses sigue en la compañía vas a tener un bono y esta fue la manera en la que lograron reducir ese tiempo de espera de todas las vacantes que tenían disponibles gracias a la ayuda de los colaboradores otra parte también que entra y que ayuda a hacer el reclutamiento externo son los recién egresados y los desempleados este tipo de personas entran en la categoría de reclutamiento externo ¿cuáles son las ventajas de este reclutamiento? bueno en primer lugar es que va a enriquecer a la empresa con nuevas ideas y experiencias si es gente que ya viene elaborando de otros sectores pues ya trae una experiencia muy comprobable que se va a compartir con los miembros de la organización y esto puede ser muy positivo también si es gente de recién ingreso es alguien que va a aportar como mucho entusiasmo muchas ganas de hacer las cosas diferentes una actitud positiva iniciativa liderazgo y esto también es muy bueno para tu organización porque a toda la gente que esté en su zona de confort pues también la va a mover de esa zona los desempleados que luego también entran a cubrir alguna vacante una ventaja es que va a ser gente agradecida porque normalmente son personas que duraron tiempo sin trabajo y al momento que se le dan la oportunidad dentro de una organización la mayoría la mayoría de ellos va a querer demostrar y comprometerse para cuidar ese trabajo otra de las ventajas es que puedes aprovechar las inversiones en capacitación y desarrollo efectuados por otras empresas pues las personas no nada más llegan y se ponen en el puesto ya traen conocimiento traen experiencia que puede ser muy útil para tu organización y ahora ¿cuáles son las desventajas Ana? pues bien sencillo ¿desventajas del reclutamiento externo? ¿desventajas? ¿que nos hagan visitar tu cuenta o tu discapacidad en el que es un lado respecto de la gente para que no se esté buscando el proceso no, bueno, bueno ese eso que ustedes están diciendo o el departamento de la lectura es el que se encarga de verificar si las personas por lo cual la baja de vida soy experto en artes marciales entonces de comprobarlo eso con una demostración ¿no? en cierta manera ¿no? entonces el proceso de selección me va a permitir verificar lo que dice la baja de vida ¿sí? y también lo voy a ver verificar con la entrevista cuando hacemos el proceso de entrevista cuando estamos digamos haciendo la selección de personal ¿sí? o con las pruebas psicológicas que se tienen que aplicar para poder entonces eh brindar una oportunidad de que nos demuestren cómo es sus características de personal con la verificación de referencias también yo trato de comprimar una experiencia que dice porque es la persona la baja de vida la idea es precisamente para tratar el proceso de selección es que el proceso de selección se realice una manera muy completa para poder hacer las cosas sin tiempo ese es el objetivo del proceso de selección si se nos ha aporado algún incluso algún candidato que no cumplía pero necesito el problema no puede el problema puede la acción del proceso de selección porque no hicieron la selección adecuada o el proceso de selección adecuada ¿qué otra ventaja hay del proceso de selección de selección ¿qué tiene que ser? como concretar personas que no 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 tenga como responsabilidad pues hay muchos jóvenes que son súper juiciosos pero hay otros como que duran dos días hacer el proceso y este chavo y el retroceso para la empresa para que tengan muy buenas capacidades y son muy pero pues que hay muchos que les gusta por ejemplo el horario o que les gusta que les gusta que les gusta y los que les gusta que los acuérdense que en el proceso de selección lo que se va a circular con los candidatos es miren el salario es esto la forma de trabajar es esta usted tiene que hacer es esto ¿sí? usted tiene que trabajar de lunes a sábado de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde con una hora de almuerzo y los a los medio tiempo ¿le gusta el horario que sirve? ¿sí? o no ¿sí? usted va a trabajar a la área libre usted tiene que estar viajando permanentemente por diferentes partes o del paraíso o de Bogotá o fuera del país ¿no? pero uno muchas veces dice sí en el contrato le dice sí pero pasan cosas que dicen ya tiene que cambiar de barco por ejemplo donde estoy y ya se va para la vacía y tiene que durar una oce van a identificar la opción para tener contrato y dice usted en algún momento tiene que viajar está dispuesto a hacerlo sí exactamente pues la idea es que la gente sea muy responsable y que diga si el agente es lo de control en algún momento yo a mí me ofrecieron que estaba como no recuerdo cuánto tiempo le había llevado pero me ofrecieron un cargo del psicólogo en una orden que era para trabajar con niños que eran maltratados en la casa entonces que lo que hace es que los niños se van maltratados con la gente su tía y es que se escapar de la casa lo que hace la policía es que los niños están ya morando por la calle a las 8 de la noche entonces lo recogen los llevan a morar de parte que era donde yo estaba trabajando y yo recibía el turno a las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana ¿sí? y allá ya recibía una gran cantidad de niños entre los 3 4 años hasta 13 años ¿sí? ya no o sea más de 13 años no se recibía ¿sí? entonces ese cargo ese cargo es un cargo que vamos a tener de 9 de 9 a 6 de la noche a 6 de la noche le gusta o no le gusta ¿sí? y a uno no le hacía si lo va a contrato y me di cuenta por qué no le hacía si lo va a contrato a uno porque es que no le hacía diciendo uy está eso está pena yo no vuelvo y no vuelve o sea estaban trabajando como 4 o 5 días máximo una semana y después no vuelve ¿sí? porque es agotador porque digamos pues trabajar de noche toda la noche es complicado porque no no tenía que estar ahí y había muchos problemas con los muchachos aunque se agarraban a los muchachos porque eran muchachos que vivían una solución absolutamente maluca que era lo que se hacía trabajaba el psicólogo una trabajadora social un médico una enfermera y una niñera ¿sí? entonces el grupo de profesionales en que nos encargábamos del niño y hacerle la evaluación de cómo lo recibía uno y a veces llegaban los padres que nos vivían todos y que acabamos por hacer una presión a que le diera vino pero la puerta de esa casa de paso de los niños estaban totalmente aseguradas que no podían entrar a usted se le entrega el niño o la niña una vez usted tenga una orden del juez de la comisaría de familia para que no entreguen y por tanto y usted se fue para ver las pestañas pero no se las pestañas ¿sí? y ahí se cogían la casa pelada zapatada y eso o sea se está reaccionando por esa manera o se está mostrando que si es una persona que no está le hacía para vivir ¿sí? entonces el cuento es que menciona que las personas no se guían no se guían de hecho yo no fui porque yo aparte trabajaba ya en la zona de la noche yo estaba ya trabajando en la universidad y no tiene la universidad de la universidad de la universidad porque seguramente así como yo no me hice varias personas entregar los peruanos ¿sí? bien ¿alguna otra desventaja de la selección externa del proceso de procesamiento externo? ¿y el tiempo que se me hace en la capacitación? para poderlos tengamos como nivelado ¿sí? bueno hay que tener claro que procesos de capacitación es diferente a los procesos de instrucción ¿no? instrucción es totalmente diferente a los procesos de capacitación ahorita vamos a mirar ¿qué ventajas perdón ¿qué desventajas hay en los procesos sencillo es lógico que ese reclutamiento es más costoso ya que en la mayoría de los casos se involucra gasto puede ser de un headhunter que te cobra el mes de ese personal o puede ser todo el proceso de publicidad de subir la vacante a alguno de los sitios que cobra todo el proceso de espera para cubrir esa vacante pues involucra un costo porque si es alguien que ya tienes dentro de tu organización y ya está lista pues simplemente la ubicas y se reduce todo ese tiempo y que puede ser dinero recurso espera otra de las desventajas es que es menos seguro ya que se desconoce totalmente al candidato o sea tú como reclutador estás viendo estás evaluando le hiciste ciertas pruebas y tú desde tu experiencia dices bueno pues esta persona es la mejor pero una vez que la persona entre en contacto con el puesto con sus compañeros pues todos se dan cuenta que no fue la persona correcta y entonces hay que volver a iniciar el proceso entonces por eso es importante hacerlo muy bien desde el inicio otra de las desventajas es que también genera frustración con el personal interno que considera que se da preferencia mejor a los externos que a ellos y esto los desmotiva por eso es importante que siempre cuidemos mucho balancear el reclutamiento interno y el externo para que sacamos lo que saquemos lo mejor de nuestra gente y lo mejor también de la gente que sabe integrar a la organización te invito a que sigas viendo eso es ¿no? el reclutamiento interno y el externo directo de la organización tratemos de enfadar un poco y de hacer un tiempo por tener en cuenta digamos dentro de la liga ¿quién de ustedes son los mejores candidatos para hacer ¿eh? parece que como que eres muy filosa hay gente que es como muy cumplido entonces como que no y yo creo que ustedes esa posibilidad ¿ve? y los estamos tomando ¿por qué? porque les estoy diciendo vean los que son muy importantes para la organización vengan ustedes ingresen acá a este proceso de 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 ascenso ¿sí? ustedes pueden postularse para el tabacante háganlo ¿sí? por eso decía eso puede ser seguramente desmotivante porque no nos voltean a mirar bien las turbas ¿sí? no los tenemos en cuenta ¿sí? la genera un potencial grandísimo y cuando ustedes son unos potenciales unos candidatos muy potenciales para recuperar el tabacante pero nos volteamos a mirar entonces realmente eso pues va enormemente esto lo que usted decía ¿no? eso que uno está haciendo supone cuando uno está haciendo un muy buen proceso de elección resulta que tiene los produtos que es bastante mañoso que es mentiroso que es ladrón o sea puede suceder porque realmente no dio la tarde ¿no? no dio la tarde porque simplemente está todo el tiempo se metido y se perdió dinero tiempo y lo acabó de hacer pero eso también queda así o sea eso le hace un proceso de evaluación al área de selección ¿sí? para saber por qué hay que volver nuevamente a hacer ese proceso entonces toda esa parte es muy importante cuando hablamos de los procesos de reclutamiento entonces esto no es selección esto simplemente es atraer a un gran número de candidatos para ahí sí empezar el proceso ¿sí? a partir de que ya tenemos una buena cantidad de batería a ver si esto nos vamos a hacer lo que nos está pidiendo el área de adentro humano para cubrir una vacante entonces ahí si empezamos a llamar a las personas miren usted está citado para una entrevista usted está citado para una para la aplicación de naturales psicológicas usted está citado para o me pongo yo a ver en las referencias ¿no? entonces empezamos a hacer ese proceso de revisión que comienza desde ese reclutamiento hasta que la persona está pegando el contrato ¿ok? y que luego seguramente se le dan sus tres meses de prueba para saber la persona se le dan ahí ¿ok? la idea es que no tengamos que estar repitiendo el proceso de selección cada tres veces cada seis meses ¿ok? eso quiere decir que estamos pagando en el próximo de la aplicación ¿ok? bueno ok muchas no tenemos bueno en ese que tenemos un 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 Gracias.